Visitar a su doctor puede ayudarle a prevenir enfermedades que pudiera contraer. Laredo Physicians Group está para servirle con los mejores doctores y especialistas en el cuidado de su salud, ofreciendo medicina familiar, OBGYN, cardiología intervencionista, neurología, medicina deportiva, urología, neurocirugía, oncología y más. Para cualquier atención médica, asegúrese de elegir Laredo Physicians Group, la experiencia con la que puede contar. Laredo Physicians Group